Bien, para agencia de noticias de erfe, de erfe.ar y para elmunicipal.com.ar vamos a charlar con becarios doctorales del CONICET por un evento que se va a estar realizando este jueves cinco, ciencia sin guardapolvos, ¿dónde estamos parados? Esto va a ser en el Solar de las Artes de la capital de la provincia, diecinueve treinta, Melisa Mendoza y Tomás Leschiuta, son quienes van a hablar con nosotros, Melisa, Tomás, bueno, primero que nada, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por el espacio. El evento se organiza en el marco de dar a conocer cómo está la situación en CONICET actualmente, en función de la situación presupuestaria nacional, ya que al igual que la universidad, tenemos el presupuesto prorrogado del año pasado para el funcionamiento, y nos encontramos en una serie de recortes, hubo despidos de personal en la sede, por ejemplo, de Santa Fe, hubo seis compañeros y compañeras en área administrativa que fueron despedidos a lo que va a largo del año, hay un nuevo recorte pensado para fin de mes de septiembre, hubo recorte en la cantidad de becas doctorales y postdoctorales, haciendo un achicamiento sustancial del sistema, los recortes rondan el cuarenta por ciento, es decir, se van a entregar inicialmente, por ejemplo, algo de mil trescientas becas doctorales, y se entregaron cuatro meses después, pero solamente ochocientas cuarenta, o sea que hubo muchos personas que quedaron fuera. La motosierra pasó afiladísima, entonces, por lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, eso queda claro. ¿Se acercaron funcionarios nacionales en este tiempo a un polo tan importante que en la materia como lo es la ciudad de Santa Fe, y donde ustedes se llevan adelante sus tareas? Han venido, o sea, lo sabemos realmente, a nivel nacional, sí sabemos que estuvo el director, parte del directorio, y el director de Conicet, sin embargo, bueno, se mueven, o sea, realmente los reclamos existen, han venido en época también por ahí de vacaciones, en la cual no había mucha gente, con lo cual tampoco es que abrieron mucho el debate o la inclusión, ni mucho menos, pero bueno, o sea, a ver, nosotros realmente con esta actividad, creo que lo que vamos focalizando, o la mirada de eso, creemos, es decir, bueno, pongámoslo a discutir la ciencia, o sea, está bien, es importante, eso también creemos, muy importante el hecho de que queremos realmente comprender el presente, qué es lo que piensan nuestros compañeros, probablemente nosotros tenemos una mirada, y creemos que es totalitaria, pero no están así, o sea, que la mayoría lo tienen, pero no están así, entonces, bueno, definamos la ciencia, qué es lo que queremos, hacia dónde nos gustaría ir, qué es lo que está ocurriendo un día con la ciencia, a nivel, o sea, hoy en día estamos viendo que realmente la ciencia apunta mucho a una cuestión muy utilitaria, entonces, dónde queda parado ahí el medio ambiente, dónde quedan ahí parados todos los estudios de sociología, pensar, o sea, realmente si no somos nosotros los que nos sentamos a pensar justamente hacia dónde queremos, es muy difícil también poder defender esto que estamos hoy en día, de lo cual, lo bueno o lo malo que hoy en día tenemos, es muy difícil defenderlo, si realmente no entendemos la importancia que tiene. Entonces, nos parece justamente que la actividad esta busca ese, va en ese sentido, no, como decimos nosotros, no es que la intención salga de esa charla con un bombo y hacer una marcha, porque tampoco creemos que eso tiene sentido, si realmente todos los que pertenecemos a CONICET no estamos de acuerdo en el que por este camino no es, porque hay una realidad, que es que, querramos o no, Miré está ahí, porque lo votaron, y sabemos que dentro del CONICET también hubo gente que claramente no está de acuerdo con cómo se están dando las cosas, bueno, discutamos realmente para no destruir todo y poder defenderlo, creo que ahí es lo importante, y de vuelta, creo que lo fundamental es buscar una unidad, porque si no, si entre nosotros, que somos la base, no buscamos formar una opinión o criterios de lo que queremos defender, es muy difícil a nivel después, más arriba, buscar acuerdos, consenso. Claro. Y cómo se ve el futuro, si es que se ve algo en el futuro, con estos recortes de lo que estaba hablando Melisa, más temprano, gente que dejaron afuera. Y mirá, la situación es alarmante y es preocupante, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos en uno de los institutos, está ubicado en el parque del CCT Conicet, por ejemplo, uno de nuestros compañeros terminó su beca doctoral y no le fue otorgada su beca postdoc para continuar. La carrera de investigador científico en Argentina, uno tiene que tener primero un título universitario, luego hacer el doctorado, luego hacer el postdoc y recién puede pedir ingreso a planta permanente de Conicet como investigador. Es obligatorio ser doctor y tener un postdoc para poder hacer carrera. Lo aclaro porque esto no es algo menor. Bueno, nuestro compañero finalizó su doctorado, se postuló la nueva beca, quedó afuera por el recorte y en este momento se está tomando un vuelo para ir a España, a seguir trabajando fuera. Este caso que te menciono, que es un caso que nos toca de cerca, digamos, que estamos perdiendo un recurso humano muy valioso para nuestro trabajo, no es el único. Esto se replica en todos los institutos del país, prácticamente, hay muchas personas que están renunciando, no es la primera, hay otra persona que también renunció acá y se va a establecer en el exterior, porque ven el futuro en Conicet cada vez es más chico, o sea, hay menos posibilidades de poder seguir haciendo ciencia y de calidad, porque hacer ciencia con los recortes no es fácil, y uno trata de sostener el sistema, pero es cierto que la producción científica, si uno no tiene todos los recursos para hacerlo, va a caer, y es inevitable. Y aparte, aparte también hay una cuestión no solamente monetaria, sino también, como hablamos hace un rato antes con Melisa, el hecho de la cuestión moral, se ataca tanto la ciencia realmente, que se moraliza la ciencia, pareciera que ser empleado del Estado es un chanta, o sea, que no es así, nosotros tenemos que cumplir horario, venimos todos, y por ejemplo, hoy en día, los aspirantes, o las personas que quisieran ser, arrancar un doctorado, pasamos de 130 a 65, más o menos se estima acá dentro del parque, o sea, ya hubo la mitad de las personas que antiguamente, si la cantidad era de que se intentaban entrar para hacer un doctorado, justamente ahora es muchísimo menos, con lo cual eso implica que no habrá un recambio, y esto es un ciclo, entonces, si hay menos interés por la ciencia, también eso vaya haciendo que con el tiempo, por eso es un daño a futuro, muy grave, bueno, esta cuestión de esto vaya mermando, que haya menos investigadores, menos interesados en dedicarse a esta profesión, y bueno, también eso es otra forma de analizar el deterioro de la ciencia, en este caso, más a futuro, ¿no? Claro, voy a tomar esto que estabas diciendo recién, para hacer una pregunta un tanto incómoda, que tiene que ver con, hoy parece que nos regimos por sentidos comunes que se han generado en la sociedad, y que bueno, nosotros podemos entender que no es así, pero las personas, no sé si una mayoría o una minoría, pero seguramente muy ruidosa está diciendo, van al Conicet a estudiar sobre el ano de Batman, seguro que escucharon esto, o sobre un paper del Rey León, y qué sé yo, ¿cómo combatir, o qué estrategias se dan ustedes para, bueno, empezar a desenmarañar ese sentido común? Bueno, acá hay una cierta realidad, y es que este discurso que se instaló en la sociedad, digamos, durante la campaña política, digamos, del actual presidente, es un discurso que se pudo instalar justamente por falencias que tuvo el sistema científico-tecnológico, en dar a conocer lo que hacemos. Es verdad que hay muchas personas que no saben lo que es el Conicet, que además de que no saben qué hacemos acá adentro, o piensan que en las investigaciones son alguna que resuena o trasciende, digamos, por los medios, que normalmente son esas investigaciones que tienen un mercado, que generan divisa, empresa base biotecnológica, pero después hay millones de investigaciones, digamos, que son ultra necesarias, que tienen importancia, que incluso algunas son las más cuestionadas en estas épocas, que son las investigaciones que no tienen un mercado, o sea, que ningún privado financiaría, las cuales son muy riesgosas las pérdidas porque los daños a la sociedad, la salud, pueden ser altísimos. Entonces, primero es reconocer, justamente, como en este evento nosotros pretendemos, que el sistema ha tenido errores, ¿sí? El sistema no es perfecto, y que de acá en adelante Conicet tiene que tomar los investigadores, los grupos de investigación, una mayor conciencia sobre la divulgación de la ciencia, sobre el compromiso de la ciencia, sobre para quién hacemos ciencia, por qué hacemos ciencia, qué es lo que pretendemos con estas investigaciones, cómo podemos llegar a las personas. Bueno, creo que son estos cambios de paradigma y desafíos que tenemos en este mundo también de la posverdad, de tal sube tal cosa, y es verdad, una persona investigó eso, y es cierto, pero eso se investigó en un marco sobre la homosexualidad, sobre sobre todo el colectivo, sobre cómo las personas se interpelaban, es un paper de gran calidad, digamos, académica, y que además también atacaron a una persona, porque el autor de ese paper, que es un investigador muy reconocido, fue puesto en el eje de todo el mundo y de discusión, y de que nadie realmente, o muy poca persona se ha tomado el trabajo de tomar ese material y leerlo, digamos, lo cual hace que se generen un montón de discursos en relación a eso, totalmente fuera de contexto. Claro. Bueno, para ir redondeando, y vamos a invitar entonces a quienes nos estén mirando al evento de este jueves 19.30, ¿me lo presentan, me lo venden? Bueno. Sí, básicamente, a ver, la intención, como nosotros decimos, la intención es invitarlos a venir a charlar sobre ciencia, acompañar un poco de birra, y también con un poco de música de fondo, o sea, la intención realmente es traer unos insertantes que van a tener un par de preguntas disparadoras, como para replantearnos, y después pasar el micrófono, la intención no es, no que sea una clase magistrada, ni mucho menos, sino también invitar no solamente la gente de la ciencia, sino la gente en general, la población en general, porque es interesante las miradas por ahí de colectivos a los cuales uno no pertenece, entonces, bueno, la intención es eso, por eso también lo hacemos en el Sol de las Artes, es completamente gratuita, y obviamente están todos y todas invitados a participar. Bien, Meli, ¿querés cerrar con algo vos? Bueno, nada, los esperamos, las esperamos, y bueno, obviamente, siempre nuestras redes sociales abiertas a toda la comunidad, del colectivo de becarios y becarias de Santa Fe, siempre estamos participando en la mayor cantidad de actividades, así que también cualquier duda o inquietud se puede comunicar por ahí, para pensar nuevas actividades, o para acercar sus inquietudes, ¿por qué no? porque estamos puestos justamente a poder contarle a la sociedad qué es lo que hacemos y por qué defendemos tanto de la ciencia. Muchísimas gracias a los dos y seguimos en contacto, ¿eh? Bien, gracias a vos. Gracias. Chau, chau, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.